Desladi Productions Una guerrera nada en combate desde cuerpo a cuerpo Una sintonización de un gran sentimiento La desunión existe para ellos Uno del otro llegan a ser su complemento Y como da la necesidad Esa es la verdad Continuar con un lazo que los une más que una amistad Preocupándose más por los demás Inclusive poniéndolo encima de su bienestar Una personalidad muy callada y a la vez serena Una relación cual te enfría y la vez te quema Aunque eso no significa que no tengan problemas Si intentan solucionar lo más rápido que pueda Un tanto inclusiva Un tanto de silencio Un tanto conflictiva Pero yo no miento Así que hayan un equilibrio perfecto Nunca podrá separar Nunca podrá separar Intentar no es fracasar Nunca podrá separar Ya que está hecha de amor Pues es su furia Me sintieron distinta No es la que ya se subren Lo que juntas sería No es la que ya se subren Lo que juntas sería No es la que cada uno lo mejor Ya que está hecha de amor Ya que está hecha de amor No es una conversación Nunca podrá separar Nunca podrá separar Nunca podrá separar Intentar no es fracasar No es fracasar Ya que está hecha de amor No es fracasar 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 Gracias.